Buenas tardes compañeros del Centro Universitario de Alajuela, no sé, tenemos estudiantes, bueno tenemos estudiantes, bienvenidos, muchas gracias compañeros funcionarios. Don Colman, vamos a darle el micrófono a la compañera delegada para que ella les brinde unas palabras de bienvenida, por favor. Muy buenas tardes, bienvenidos, señor administrador Don Colman Sembrana, estudiantes del Centro Universitario de Alajuela, funcionarios del Centro de Alajuela y candidatos al Consejo Universitario. Muchas gracias Fanny. Compañeros, muy buenas tardes, el tribunal se siente muy halagado de estar aquí hoy con la presentación de los señores y señoras candidatas, cordial bienvenida para todos y para también los que nos escuchan, vamos a proceder con el orden, hemos acordado que van a tener dos minutos y luego como normalmente ya lo hemos hecho en otras ocasiones, así es que sin más le damos la palabra a doña Giselle. Muy buenas tardes, Don Colman, compañeros del Centro Universitario de Alajuela, estudiantes y los compañeros candidatos, los compañeros del tribunal de elecciones. Mi nombre es Giselle Bolaños y me postulo al Consejo Universitario como candidata a miembro externo. El Consejo Universitario tiene tres miembros externos y de ellos se cambia uno esta vez, quedan dos allá. Yo fui profesora de matemática en secundaria y en universidades, trabajé en la UNED durante 24 años, pero sí tengo ya una visión externa de la UNED porque hace 11 años estoy felizmente jubilada. Me postulé pensando en que la UNED es para mí la universidad que necesita una gran cantidad de costarricenses porque no tienen opción de ingresar a otra institución de educación pública. Porque amo la UNED, porque creo en ella y porque sé que con el apoyo de los demás compañeros del Consejo Universitario, porque el Consejo Universitario no es un órgano donde se pueda llegar a prometer, sino a dialogar, para consensuar, se puedan sacar políticas que garanticen que la UNED cada día va a ir creciendo y que cada día va a ir creciendo en beneficio de los estudiantes, de los funcionarios y de la universidad misma. Ese sería mi compromiso, colaborar para que todo lo que se presente que tenga que ver con el beneficio de funcionarios, estudiantes y universidad, yo lo pueda apoyar luego de haber leído y de haber analizado la situación. Me caracterizo porque siempre analizo muy bien lo que voy a hacer y me encanta estar en este centro porque trabajé en la comisión de la sede interuniversitaria y entonces vine a hacer la sede interuniversitaria acá y ahora le decía a Colman, Colman, estoy al revés, como que entré por otro lado, porque laboratorio de ciencias, qué satisfacción ver un centro universitario con un laboratorio de ciencias, laboratorio de cómputo, construíamos aulas y Colman me decía, y el parqueo, pero a mí qué me importa el parqueo, hagamos las aulas porque todo eso le va a quedar a la UNED. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, me gusta mucho que haya 15 personas, es el primer centro donde encontramos esa cantidad de personas y realmente me encanta porque quiere decir que hay interés. Bueno, buenas tardes, yo voy a usar un poquitito más del tiempo para la presentación y dar algunas ideas porque por situaciones especiales tengo que retirarme apenas termine mi intervención, entonces voy a aprovechar un poquitito y me excusan por favor por una situación especial que tengo en mi casa. Mi nombre es Constantino Bolaño Cerrera, soy administrador de empresas con especialidad en gerencia, soy graduado del INCAE y de trabajar en la UNED tengo más de 21 años y medio en nuestra universidad. Comencé siendo director administrativo de la universidad, eso lo digo para que veamos la experiencia que uno puede aportar al quehacer de un consejo universitario. En ese tiempo pues tenía a cargo la parte financiera, la parte administrativa, recursos humanos, presupuesto y contabilidad, etc. Y posteriormente pasé al área de la extensión universitaria, ahí tuve a cargo dos técnicos en administración postal y otro en corredoría en bienes raíces. Y cuando yo llegué a la UNED la pregunta era, realmente yo no conocía muy bien a la UNED, entonces dije, bueno aquí para conocerla hay que acercarse a la razón de ser de la universidad y la razón de ser de la universidad es el estudiante. Entonces a partir de ese momento empecé a desempeñarme también como docente para ir aprendiendo. Esta experiencia preciosa de la docencia me ha permitido estar en muchos lugares del país y también acercarme a una población muy importante de compañeros de ustedes que también son estudiantes nuestros, los privados de libertad, lo cual me ha permitido conocer de ellos en la reforma, el buen pastor y esas actividades las he hecho a donoren, porque ellos no tienen posibilidad de que se les den autorías, entonces los he hecho a donoren en mi vida profesional de la UNED. También fui administrador de un centro universitario, el centro universitario de Heredia. Eso me permite también conocer algunos detalles, bemoles, ¿verdad? De los centros universitarios y por qué no un poco de sufrimiento de los estudiantes. He dirigido más o menos unas 20 videoconferencias en administración, por ahí veo caras conocidas a Alejandra, ¿verdad es su nombre? Me parece, bueno no importa. En todo caso en el área de la administración me he desempeñado como tutor en el área de la estrategia empresarial y por ese centro he estado muchas veces compartiendo con ustedes los estudiantes las experiencias de lo que es la docencia. En la UNED se me ha reconocido como un profesor distinguido, en el año 2009 me dieron una distinción de ser el segundo tutor mejor de la UNED en el área de la administración, en el año 2013, ese fue el segundo lugar, en el año 2013 me dieron el primer lugar. Ese es un reconocimiento que se otorga por medio del consejo universitario y el cual se da únicamente una vez en la vida, y eso es por una labor que distingue a una persona por su entrega a la docencia, así que por ahí estuve. Nosotros a nivel del consejo universitario vamos a promover aquellas políticas que sean convenientes para el desarrollo de nuestra universidad, para apoyar al estudiante y por consiguiente para apoyar a nuestro país. Nada más para ilustrarlos, en la próxima votación del 19 de junio vamos a tener la posibilidad de elegir, ustedes van a poder votar cuatro veces por cuatro personas. Yo me presento por la vicerrectoría académica y con mis compañeras que me van a suceder, les voy a pasar el micrófono ahorita, vamos a estar, que son uno por la vicerrectoría académica, uno por la vicerrectoría de investigación, otro por la vicerrectoría de planificación y la compañera del área externa. Así que en la tarde de hoy, viene un minutito para dejar una huella y decirles a ustedes que Constantino, el objetivo mío es poner a disposición de la universidad, del consejo universitario, mi experiencia como profesional, mi experiencia como trabajador de la UNED y les prometo que esta no va a ser la única vez que voy a venir al centro universitario en caso de que esté por acá como miembro del consejo universitario. Así que buenas tardes, si ahí tendremos, si tenga bien, pues me apoyan ese 19 de junio. Gracias. Bueno, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Heisel Arias, yo soy la encargada de la cátedra de gestión turística sostenible en la universidad. Inicié en la universidad siendo estudiante, posteriormente tutora, extensionista, investigadora, encargada de cátedra y de programa. Esto me ha permitido tener una noción general de las diferentes dinámicas que se realizan en la universidad y ese cariño, ese conocimiento, unidos, me infundaron un sentimiento especial por la universidad y por eso estoy hoy aquí, presentándome ante ustedes como candidata interna por la vicerrectoría académica ante el consejo universitario. Quien es Heisel Arias, una turistóloga con un doctorado en educación con especialidad y mediación pedagógica, productora de libros en el campo del turismo sostenible y la sostenibilidad pura como tal, participando en comisiones representando a la universidad y con ARE tanto a nivel nacional como internacional y con un gran deseo de sacar adelante la universidad, con un sentimiento muy fuerte por todo lo que representan nuestros estudiantes. Fui estudiante y sé lo que es ser estudiante UNED, igual fui tutora, también sé lo que es tutora UNED y así en los diferentes puestos que tengo. Entonces creo que aquí lo más importante es el visibilizar aquellas acciones en diferentes aspectos como calidad, internacionalización y otros que vamos a ver más adelante, que vengan a impulsar a la universidad y que la vengan a fortalecer en su quehacer diario para bien en primer plano de nuestros estudiantes y para bien de toda la comunidad en general. Recordemos que los centros universitarios que tenemos están inmersos en comunidades y el estar ahí presentes no es solo un edificio, es que también la universidad está presente para la comunidad en campos como lo son la extensión, la investigación y fortaleciéndose con la docencia a los miembros de estas comunidades. Entonces somos un factor de cambio social positivo a nivel país. Esas cosas como muchas otras que ha hecho la universidad son las que me llaman a mí, en este momento a proponerme para concejal interna en la universidad. Espero contar con su voto. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados administrativos y docentes, estudiantes del Centro Universitario de Alajuela, compañeros que se encuentran enlazados por medio de Onda UNED, compañeros del Tribunal Electoral que nos están acompañando día a día con toda la logística relacionada con este proceso. Me presento aquí ante ustedes, mi nombre es Irma Carolina Amerlín Quesada, pertenezco a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, de donde he elaborado 18 años, me inicié como tutora, después pasé a encargar de cátedra y en este momento soy encargada de programa. He tenido en recargo la dirección en tres ocasiones, entonces conozco la academia y se los puedo garantizar, conozco los problemas con que cuenta la academia en relación con los centros universitarios. En relación con los estudiantes, cuando estaba con la cátedra tenía una relación más cercana en todo lo que era la calendarización de los cursos, pero en este momento en el programa es en la parte ya de los trabajos finales de graduación de la carrera que yo administro, que es Ingeniería Agroindustrial, que es parte de las ingenierías que tenemos junto con Ingeniería Industrial, que es aquí donde la tienen, ustedes con muchos buenos resultados. También estoy participando en los procesos de calidad, con miras a la acreditación de muchos programas que tenemos en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y ahora con un acercamiento que tuvimos con la Escuela de Administración en la parte de las acreditaciones de la Escuela de Administración, nos ha permitido que juntos la Escuela de Ciencias Exactas y la Escuela de Administración podremos trabajar para lograr la acreditación de nuestras carreras, que eso redunda en un beneficio para los estudiantes, porque salir con carreras acreditadas, un título de una carrera acreditada realmente es un plus a la hora de que ustedes aplican para una oferta de empleo. La visita a los centros universitarios, aquí debo recalcar que en un principio no estuve de acuerdo y aquí a Sandra se lo agradezco en parte porque ella nos dijo la cara a cara y realmente ha sido muy, muy enriquecedora. Yo sé que estamos en una universidad a distancia, pero a veces esto aquí, la necesidad, los problemas de los centros y todo, los he permeado viniendo aquí. Les agradezco entonces en parte, en un principio no estuve de acuerdo y no he podido ir a ciertos centros universitarios por razones muy difíciles, pero en este momento estoy matriculada realmente con los centros que nos hacen falta. Conozco, ya, me emocioné mucho, es que ayer no fui a Desamparados, y entonces valoro el trabajo que hacen los centros universitarios y estoy aquí para proponerles y para que ustedes me hagan preguntas. Muchas gracias. Sí, es que en dos minutos está difícil. Bueno, yo hago las presentaciones en cuatro cosas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi experiencia profesional? ¿Qué hago en la UNED y qué quiero hacer en el centro universitario, en el consejo universitario? Espero que esa cuarta ustedes me puedan hacer preguntas para explicarles porque en las tres primeras, en dos minutos es difícil. Franklin José Salas Aguilar, soy casado, padre de tres hijos, dos hijas y un varón. Soy economista agrícola de profesión, tengo una maestría en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico, con énfasis en mercadeo. Trabajé cinco años en el gobierno, Ministerio de Agricultura, cinco años en el Banco Nacional, casi 12 años en el sector privado, en puestos gerenciales y como consultor. Y desde el 2004 soy el encargado en la universidad de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias y con la cátedra de Administración Agropecuaria. Mi experiencia en la universidad transcurre mucho con el contacto con la gente, con conocer la problemática que tiene la universidad. Pretendo que desde el consejo universitario tengamos una dirección fuerte hacia una universidad que tenga procesos de calidad bien establecidos, no solo en las carreras, sino en la parte administrativa y en los sistemas de información que benefician tanto a la academia, de la cual yo estoy proponiendo mi nombre, como al mismo estudiante. En síntesis, desde el punto de vista de mi experiencia profesional, que ha sido mucho en el campo financiero, yo pretendo que la universidad logre la mayor eficiencia posible en los recursos que tiene para favorecer a la universidad como un todo y a la razón de ser de nuestra universidad, formar excelencia profesional en todas las carreras que tenemos en oferta y las que vengan en el futuro. Gracias. Esto está bonito aquí, entonces lo vamos a usar hoy. Bueno, buenas tardes amigos y amigas todas presentes y enlazados por Onda Unet. Mi nombre es Rosa María Vindas Chávez, economista de primera profesión, máster en comercio internacional, licenciada en recursos humanos, catedrática universitaria y quien está ejerciendo o ha ejercido en la universidad de la UNED hace ya casi ocho años como jefe de la oficina de recursos humanos. Una persona que amo la UNED, una persona que ha sido docente de vocación y que hoy, a diferencia de ayer, puedo hablar con todo mi cuerpo porque estoy feliz. Estoy feliz porque si bien ayer pensé que iba a ser imposible que los estudiantes tuvieran representación en el Consejo Universitario, gracias don Luis Guillermo Carpio, ayer se logró. Ya la vicepresidenta de los estudiantes va a estar en el Consejo Universitario y ustedes van a poder estar en conexión con ella para que defiendan sus cosas. De mi programa, ¿qué les digo? A todos se los entregué. Mi carrera ha sido exitosa o yo me siento exitosa a lo largo de mi vida. Y lo que quiero llegar a hacer el Consejo Universitario, principalmente, como ahí lo digo, es llegar a hacer respetar el artículo 25 del Estatuto Orgánico. Que el Consejo sea zapatero a su zapato, a hacer normas, a generar lineamientos, a no meterse en la parte administrativa, sino guiarla a fiscalizar. Y sobre todo el inciso K, a tener comunicación, tanto con los estudiantes, con las partes técnicas, como con todas las personas que quieran generar proyectos para sacar adelante a la ONU. Dentro de mi programa, presento cuatro proyectos importantes. Uno, que se llama Comisiones de Competencia Plena, que es repetir lo que ya hice en la Asamblea Legislativa. Y es atomizar y generar una forma más rápida de tomar decisiones en un órgano colegiado. Dos, presentar, y con apoyo de mis compañeros, la norma de acoso laboral. Seguiré hablando más adelante porque se me fue el tiempo. Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro García. Soy el candidato por la Vicerrectoría de Planificación. Y digo que soy el candidato porque solo hubo una postulación, que fue la mía, para representante en el Consejo Unitario, por la Vicerrectoría de Planificación. Pongo el servicio de la universidad, de los 21 años de experiencia que tengo en la universidad. Hace 21 años ingresé a la UNED, empecé casi de cero mi experiencia profesional. Y empecé de cero mis estudios también en la universidad. Durante este tiempo me he desarrollado, fui lo que uno llamaría estudiante 100% UNED, hasta el nivel de maestría, de cero hasta el nivel de maestría. Tengo una licenciatura en Administración de Empresas y una maestría en Estudios Europeos. Actualmente también estoy cursando mis estudios de doctorado. También en ese tiempo, ¿verdad? He sido funcionario administrativo, funcionario profesional, jefe de oficina, ¿verdad? Que es el último puesto que estoy teniendo, que es el jefe del Centro de Operaciones Académicas. Y también he sido docente, ¿verdad? En la cátedra de Estrategia Empresarial en los últimos años, ¿verdad? También fui docente en la Escuela de Administración, en la Escuela de Sociales. Y bueno, aquí estoy, soy una persona, ¿verdad? Que me siento, como les decía, 100% UNED, me he desarrollado en la universidad, ahí encontré hasta a mi esposa, ¿verdad? También tengo cuatro hijos, ¿verdad? Y entonces este, ¿verdad? Ya en este tiempo tengo un aprecio, un amor por la universidad y pienso que ahora lo puedo poner al servicio de la institución. Gracias. Muchas gracias. A solicitud del centro y por consenso con los compañeros que están aquí, disminuimos el tiempo de la presentación para terminar un poco antes, porque el centro se lleva a las seis y media. Ahora vamos a entrar a una parte muy sustanciosa, que son preguntas sobre los programas de los compañeros, lo que ellos visualizan podrán hacer o llevar al consejo universitario, inquietudes de ustedes, cosas que les puedan sugerir. Es muy importante que todos seamos partícipes de este espacio para tener una interacción unos con otros. Así que cedo el micrófono a quien guste hacer la primera pregunta. Buenas tardes a todos los compañeros, candidatos a concejales, tanto internos como externos. En realidad yo tengo el agrado de conocerlos a todos, debo decir que son excelentes profesionales y más que eso, siempre han sido muy excelentes compañeros de trabajo. De alguna manera, como ya han andado en muchos centros, hemos tenido la oportunidad de escucharlos a través de Onda Onet, en algunas oportunidades, pero también hemos leído y analizado algunas de las ideas que nos llegan a través del correo electrónico y no dudamos de esa buena voluntad y de esas excelentes intenciones de un trabajo coordinado en pro de la administración y de sacar esta universidad adelante. Nos parece que los que lleguen al consejo universitario, tanto miembros internos como externos, como dije, van a aportar bastante lo que la universidad necesita. La universidad, ustedes saben que es una universidad muy joven, en realidad, 38 años, es una universidad que arranca. Cuando yo pienso en una universidad madura, es una universidad de 50, 60, 70, 80 años como hay en otros países que ahí sí hablamos de una universidad madura. Entonces, creemos que la universidad, ahora que arranca, debe ir muy a la par de la tecnología, tecnología avanzada, la globalización y todo esto. Entonces, la pregunta concreta mía es, es una pregunta general, para quien quiera contestarla o si todos quieren referirse, es la parte presupuestaria de la UNED, siempre ha sido, digamos, el talón de Aquiles, la parte presupuestaria, eso lo vemos en los centros universitarios, en las matrículas, digamos, en este momento no tenemos un sistema de matrícula totalmente por la web, vamos luchando con eso, vamos paso a paso, necesitamos tecnología de punta, hay presupuesto para eso, para modernizar estas cuestiones, es la parte de presupuesto, ustedes pueden verlo desde el punto que ustedes quieran verlo, porque conocen incluso más que yo. Igual, hay ciertas condiciones en la universidad que a uno como administrador le preocupan, que son a veces normativas que tiene la universidad y que se están quedando un poquito rezagadas, a mí me duele, me preocupa mucho y siempre lo he dicho, lo he externado en reuniones, ver cómo compañeros que participan en concursos son rechazados por falta de experiencia, así de sencillo, son rechazados por falta de experiencia, entonces son compañeros que están en la universidad, son estudiantes universitarios, son estudiantes que, como digo yo, la pulsean, sin embargo participan en un concurso y sencillamente les mandan a decir que lo rechazan por falta de experiencia, ¿cómo paliarían ustedes con eso? ¿cómo dar oportunidad? ¿cómo no ver ingresar gente nueva constantemente y no poder ascender a un compañero? Eso a mí me duele y quizás a muchos administradores y administradoras, y no es culpa de uno, es culpa de un sistema, es culpa de una norma, ¿qué haríamos? Muchas gracias. Muchas gracias, ¿algún compañero o estudiante? Sí, exactamente. Si en el transcurso de la exposición se les presenta una, con mucho gusto. Bueno, Don Coleman tocó varias cosas que son muy interesantes, que son también difíciles de abordar en realidad. El presupuesto de la universidad, si ustedes tienen conocimiento, bueno, las universidades públicas se financian con un fondo especial para la educación superior que está distribuido entre las cuatro universidades. A la universidad, esta tal instancia le toca alrededor del 7.25, que después con una serie de convenios que se hicieron ahí a lo interno de Conales, se va redondeando como a un 7.5, ¿verdad? Y eso es muy poquito, si uno lo toma en cuenta con respecto a la universidad de Costa Rica que obtiene más del 50%, o sea, obtiene más que las otras tres universidades juntas. Entonces, eso quiere decir que hay una limitación de recursos muy importante, hay una asimetría, ¿verdad? en la distribución de recursos en la educación superior costarricense. Y a pesar de que se ha ido diversificando, digamos, las fuentes de financiamiento de la universidad y ya han entrado algunos recursos por leyes específicas y otros instrumentos, como también ahora, últimamente, un préstamo del Banco Mundial por 50 millones de dólares, bueno, por 200 millones de dólares, que eso sí se distribuyó, ¿verdad? A partes iguales a cada una de las cuatro universidades y que no la paga la universidad, sino que la paga el gobierno, el Estado. Entonces, lo pagamos todos, ¿verdad? Con nuestros impuestos. Entonces, ha habido una diversificación de esa financiación de la universidad, pero siempre sigue siendo, siempre los recursos siguen siendo escasos porque, como dice Don Coleman, eso es una universidad joven que se está desarrollando, que ha optado por ciertas políticas de desarrollo que incluso incluyen, por ejemplo, los centros universitarios y al tener 38 sedes, ¿verdad? Que ninguna universidad que yo conozca, ¿verdad? Por lo menos en Costa Rica no, pero ni en el extranjero tienen tantos centros universitarios, tal vez otras universidades a distancia en Europa. Y eso implica, entonces, unas necesidades de recursos muy importantes para infraestructura y otras cuestiones. Lo que habla Don Coleman del desarrollo del talento humano en la universidad y cómo cuesta que acceder a ciertos puestos, ¿verdad? O a promociones, ¿verdad? Dentro, es difícil, ¿verdad? En el modelo bajo el cual está la universidad o la institución pública implican, bueno, las propiedades, ¿verdad? Y yo soy testigo de eso, ¿verdad? Yo les dije, entré a la universidad desde cero, ¿verdad? Y he ido escalando puestos, pero yo también estuve en una coyuntura muy especial que era en un tiempo en el que mucha gente se iba pensionando y aquí, para que un puesto quede vacante, básicamente, tiene que haber una pensión o que alguien también sea promovido. Sí, toca un punto sensible que además creo que no es tampoco tanto un problema de normativa porque la normativa sí dice, ¿verdad? La normativa interna de la universidad que los funcionarios que ya están en propiedad, que ya están en la universidad tienen una prioridad en los concursos, ¿verdad? Pero, bueno, esto es una cuestión a la cual se le debe dar cumplimiento y luego está la otra parte de la experiencia, o sea, si… y ahí sí, digamos que hay… es una cuestión casuística. Si normalmente piden una experiencia específica para algunos puestos, a mí me pasó que cuando concursé para el Centro de Operaciones Académicas para ser jefe, no se pidió experiencia específica en el puesto, ¿verdad? Ahí, o sea, no tiene que haber uno trabajado en el Centro de Operaciones Académicas para poder concursar a la jefatura. Sin embargo, cuando quise concursar para la oficina de presupuesto, ¿verdad? de la universidad, ahí sí me pidieron que tenía que haber trabajado en la oficina de presupuesto de la universidad. Y entonces esas sí son cosas que son sujetas de política y que sí deberíamos de esclarecer porque no puede ser posible que si una persona tiene los conocimientos, tiene los títulos y otros requisitos, no pueda participar por puestos en igualdad de condiciones con otras personas. Y bueno, yo presenté recursos y al final de cuentas siempre se me dijo, bueno, si usted no ha trabajado en la oficina de presupuesto de la universidad, aunque haya trabajado en el proceso de elaboración de los planes y los presupuestos, no tiene experiencia específica. Bueno, esto es una cuestión que sí hay que abordar y que sí me parece que es un punto importante que expone don Colman. Y creo que ahí contesté las dos preguntas, en realidad, ¿me queda tiempo todavía? Sí, ¿cuánto me ha quedado? Un minuto. Bueno, dentro de la cuestión presupuestaria, entonces esta limitación de recursos implica que la universidad tiene que ser más rigurosa, ¿verdad? en su proceso precisamente de planificación y estrategia. Ayer lo decíamos que la universidad tiene que definir una serie de cuestiones, unos rumbos de acción, ¿verdad? Porque no podemos, aquí por dicha, tal y como lo decía doña Giselle, las instalaciones en Alajuela son instalaciones, digamos, que bastante cómodas, que podrían ser mejores, ¿verdad? Siempre todo puede ser mejor, pero cuando uno lo compara, por ejemplo, con las instalaciones que ayer visitamos del Centro Unitario de San Parados y se me acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les decía, hoy estaba feliz porque veo una tutora por primera vez en las reuniones, estudiantes y funcionarios, pero lástima que no hayan preguntado, aquí a nadie se le muerde. Vamos a aprovechar el tiempo contestando la pregunta que se haya realizado, las preguntas que haya realizado en este caso, don Colman. Con respecto al presupuesto, ya sabemos cómo se obtiene el presupuesto de la UNED, sin embargo, creo que como concejales en el momento que lleguemos, lo que tenemos que hacer es un estudio a fondo de lo que se nos asigna, cómo se está distribuyendo. ¿Y cuál es el gran problema? Resulta que en este momento ayer el compañero Franklin hablaba de que tenemos un presupuesto este año de 42 mil millones, 49 mil. Yo había entendido que nuestro presupuesto redundaba más bien los 39 mil, pero no vamos a escatimar en este momento en detalles. Lo que sí les sé decir es que el total de presupuesto que nos asigna el FES, lo que llaman la partida cero, que es la partida de salarios, lo consume en más de un 100%. Cuando nosotros hablamos, quienes han sido algunos medios de economía, porque en estos lugares he estado, en estos lugares me llevaba una regañadilla de Coleman porque fui dando examen estaba viendo alguna cosilla por ahí porque es bien estricto, resulta que la partida cero se va en la partida cero cuando hablamos que se va más del 100%, quiere decir que todo el dinero que nos da el FES se va en salarios, esos partidas cero, salarios y todos los componentes salariales. ¿Cómo hacemos para subsistir? Hay ingresos que se llaman ingresos propios que también se generan en la UNED y también se van en salarios. ¿Cómo la ven desde ahí? Eso es lo que tenemos que resolver. No quiero decir que lo vamos a resolver o vamos a tratar de resolverlo quitando gente, no pagando salarios, no. Tenemos que ponerle un estate quieto a la UNED. Tenemos que dar prioridades y tenemos que definir un plan como concejales nos tenemos que poner de acuerdo en decir cuáles van a ser esas prioridades. ¿Por qué? Porque cada instancia, cada unidad presupuestaria debe tener su presupuesto pero debe conformarlo, debe hacerlo realmente estableciendo proyectos que se van a ejecutar. Y si yo tengo cinco funcionarios que esos funcionarios cada uno emita o sea genere algo que nos lleve a dar verdaderamente un resultado. No puede ser que en este momento en la UNED nuestros aranceles son 40 mil colones para los cursos y resulta que como lo hemos visto en otras instancias, en otros centros universitarios ¿qué le pasa al estudiante? 40 mil colones sí, pero si la materia hay que llevarla seis veces esa materia me costó 6 por 4 24, 240 mil colones es donde más estamos durando, nos está saliendo más caro y eso hay que pararlo ya. No podemos seguir trabajando sin presupuesto, tenemos que tomar prioridades, tenemos que darle la responsabilidad a los centros universitarios que ellos definan el presupuesto que le toca dónde lo van a gastar porque desde Sabanilla no le podemos decir compre o no compre una computadora o compre o no compre una máquina para sacar fotocopias porque ustedes son, y en este caso en el centro de la escuela, Coleman sabe qué es lo que ocupa y cómo debe administrar el poco dinero que le toque. Con respecto a la segunda pregunta, yo considero que la parte técnica sabe por qué hace las cosas y a la parte técnica en mi caso es a la que voy a oír y a la que voy a respetar. Cuando nosotros hablamos de qué problema que no se puede ascender, que qué problema que los estudiantes no pueden ingresar para eso les estoy poniendo de propuesta lo que es el asistente estudiantil, así empecé yo hace, no me pregunten cuántos años a ser docente. Pero los requisitos de ingreso son establecidos técnicamente. Si en un puesto, en un, el puesto cero nunca tiene un requisito de experiencia. Y eso que nos asegura que quien entre, entra desde abajo. Lo que se evita con estas situaciones es que la gente que por A o por B tiene una mejor relación con las jefaturas se brinque a lo que están ahí y pongan al otro. Los requisitos que se establecen, por ejemplo, ahora que decía Alvarito en el caso de él, por favor, hacer presupuestos. Todos los jefes los hacemos, pero ejecutar presupuesto con las técnicas que se requieren, no puede la universidad gastar en una curva de experiencia, tiene que traerse la experiencia. Muchas gracias. Y me faltó el acoso. Yo sí me voy a poner aquí porque necesito apoyarme en información para contestar las preguntas de don Colman y también hacer tal vez alguna ampliación de esto. situación presupuestaria de la UNED. Muy bien. Ayer en Desamparados yo di unas cifras acerca del presupuesto de la UNED y algunas relaciones. Miren, yo fui candidato al consejo hace cinco años cuando tenía casi seis de estar en la universidad y no me conocían tanto como me conocen ahora en la universidad. siempre me han conocido como una persona que cuando tengo que alabar algo lo alabo pero cuando tengo que criticarlo lo critico e incluso he debatido con el mismo Luis Guillermo Carpio en reuniones del Conviaca sobre cifras de presupuesto de la UNED. Entonces, cuando me lancé hace cinco años me dediqué a investigar las cifras del presupuesto y teníamos un presupuesto de alrededor de 31 mil millones hace cinco años y hace cinco años teníamos alrededor de 24 mil estudiantes. Entonces, la relación presupuestaria, digamos, la relación de gasto por estudiante era de casi un millón 300 mil colones el costo. En este año, de acuerdo con cifras que dio el mismo rector, tenemos un presupuesto de 49 mil 600 millones de colones de los cuales 30 mil millones son del FES. El resto son recursos que provienen de ustedes, muchachos y muchachas, por matrícula que la universidad ha venido incrementando y por recursos propios que hemos tenido que generar nosotros para los programas de investigación y extensión porque prácticamente no, tenemos muchos recursos para desarrollar investigación y extensión. Y cuando a una universidad la califican en el ranking de universidades uno de los criterios para calificar a las universidades es la cantidad de investigación que hace la universidad y la cantidad de extensión y la cantidad de artículos científicos que se publican en la universidad. Entonces, en este año resulta que tenemos siendo optimistas una matrícula de 25 mil estudiantes y un presupuesto de 49 mil 600 millones entonces cada estudiante nos está costando casi 2 millones de colones. O sea, en 5 años aunque no deflatemos las cifras el incremento en el costo por estudiante se ha casi que incrementado en un 50%. Ahora, esta relación la voy a acompañar con otra cosa. Nosotros hace 5 años teníamos prácticamente 2.100 funcionarios en la universidad 2.000 funcionarios entonces y teníamos 24.000 estudiantes entonces la relación estudiante-funcionario era de 11.42 En este momento nosotros rondamos los 3.000 funcionarios en la universidad en 5 años un crecimiento de un 50% en la planilla y la relación estudiante por funcionario de la universidad es de 8.33 o sea hemos incrementado sin incrementar mucho la matrícula hemos incrementado un 50% la cantidad de funcionarios entonces uno se pregunta ¿qué es lo que está pasando en la universidad? ¿verdad? ¿por qué? si tenemos prácticamente la misma clientela necesitamos más gente lo acompaño eso con lo que decía don Coleman ¿qué pasa con nuestros sistemas de información? porque vieron cuando yo pido el presupuesto o pedía el presupuesto hace 5 años eran hojas de las de computadora que se usaban antes y creo que todavía están en ese mismo sistema en Forbes o sea nosotros tenemos que ver muy bien porque la calidad de la educación que damos nosotros en última instancia se reduce al uso que le demos de los recursos disponibles ¿qué se puede hacer en esto? ok como dijo un compañero el FES es fijo pero hay posibilidades de usar más eficientemente los recursos yo no estoy de acuerdo con lo que él dijo ok yo estoy de acuerdo con que usemos eficientemente los recursos que tenemos en primer lugar ¿qué es lo que tenemos que hacer para usar eficientemente los recursos? hay que examinar por qué hemos crecido tanto en la masa salarial y además de eso crecemos en la masa salarial pero no crecemos en la calidad de los salarios que tiene la gente a todo nivel si ustedes se dieron cuenta en campaña política don Otto Guevara comparó los salarios de las cuatro universidades y resulta que los de la UNED son los más bajos en segundo lugar generar más recursos porque es muy peligroso que la universidad siga subiendo la matrícula y siga generando recursos a costa de los estudiantes tengo varias cosas que no me van a alcanzar el tiempo pero en el dice el informe del estado de la educación superior del instituto bueno del estado de la nación que en el 2011 se creó la universidad número 52 y en este momento tenemos 60 universidades privadas no 52 y es una competencia que no tenemos que despreciar nosotros como universidad muchas gracias bueno en relación con las preguntas de don Colman y acerca del presupuesto primeramente voy a expresarme y quiero saber tal vez la administración me pueda mandar un correo y explicar hoy salió en la nación que la uned está en un ranking de universidades que presentan un superávit de 5 mil millones de colones a mí me preocupa eso porque realmente un superávit es que no hay una buena planificación independiente de lo que pudo haber pasado o sea es ilógico es demasiado dinero entonces es donde yo digo está el presupuesto bien diseñado está el presupuesto bien ejecutado desde el consejo universitario sería un trabajo no es de gestión no es de administrativo el de nosotros desde el consejo universitario sería valorar la política con la que se está haciendo el presupuesto valorar la política de los planes operativos de las escuelas de los centros universitarios de la administración porque si pasa la ley de que los superávit no se devuelven ahí se tendría la universidad que estar corriendo de hecho bueno por lo menos la nacional está dos puntos para arriba en relación con la parte de los sistemas de información y apoyo a los centros universitarios el AMI tiene dentro de sus objetivos dotar es una iniciativa de apoyo en la gestión de las instituciones de toda la institución de sistemas de información entonces esto que pasa tenemos que entender que estamos ante un préstamo del Banco Mundial que termina en el 31 de diciembre del 2017 entonces estamos a partir ya de este año se empezó a desarrollar un AMI ya más fortificado ya más desarrollado ya más planificado entonces vamos a ver poco a poco donde van a ir apareciendo y llegando a los diferentes instancias todas las necesidades por otro lado en cuanto a la contratación ahí tiene razón Don Coleman pero revisando la parte de los lineamientos de política institucional de este quinquenio que ya estamos ¿verdad? hasta el 2019 una de las políticas de la universidad es dotar de propiedad a profesionales y administrativos que tengan ya una evaluación del desempeño ya justificada o sea una buena evaluación o una buena nota todos pasamos a evaluación del desempeño y además dotarles de propiedad porque eso que implicaría implicaría una seguridad laboral que yo creo que muchos se la merecen ¿verdad? no es una lotería no es nada de eso o sea si una persona tiene una evaluación del desempeño adecuada yo no vería ningún problema en que se le diera una propiedad pero como dice Franklin todo eso también va acorde a un presupuesto como que todo está ligado ¿verdad? ya todavía no me falta ah bueno ok en cuanto a también las contrataciones Rosa dijo y es verdad desde que nos pusimos al día en lo que era la base de datos o sea el banco de oferentes de recursos humanos todos los profesionales en el caso mío de la academia llegaban y traían sus atestados traían su perfil ok si era bachiller si era licenciado cuando aparece la oferta digamos en la nación o así cuando es el concurso externo y ese banco de oferentes a nosotros nos ha servido mucho en la academia para contar con profesionales de calidad profesionales que son que su perfil se adapta a nuestras necesidades para tutores a nuestras necesidades para directores de trabajos finales de graduación para ser encargados de cátedra y ahí hemos visto un trabajo muy muy eficiente en base con base en eso en que la persona tiene que tener cierto perfil incluso cuando tuvimos que correr la mayoría de los encargados de cátedra y programa y tutores para estar incorporados al colegio respectivo eso si fue corran todos igual cuando tuvimos que correr para hacer máster y si nos ponemos a ver yo sé que de aquí a un tiempo nos van a pedir el doctorado entonces eso es para que ustedes vean la calidad del tutor la calidad de la academia para dar la entrega de la docencia por medio de los planes de estudio a los estudiantes y eso redunda en ofertas laborales carreras de calidad ok gracias ok bueno este realmente sus preguntas son muy interesantes en la primera pregunta sobre el presupuesto siempre que analizo este tema si debo decir que he sentido un esfuerzo de parte de la administración de la universidad en los procesos de negociación que se hacen desde las diferentes universidades se hace el esfuerzo hemos logrado tener algunos réditos en esto pero siempre seguimos con el presupuesto más bajo entre las otras universidades es importante es importante que nosotros podamos ver cómo diversificar futuras fuentes de ingresos para la universidad en días anteriores tuve la oportunidad de estar hablando con Lili Chen de Fundepred y me decía y es cierto yo me pongo a analizar por ejemplo el caso de Fundepred en la universidad de Costa Rica y vemos el trabajo que hacen tan fuerte a nivel nacional y la cantidad de ingresos que le genera la universidad de Costa Rica en este momento Fundepred está siendo subutilizado no estamos aprovechando la fundación para generar ingresos como podríamos hacerlo a través de esta fundación para que la universidad obtenga bastantes ingresos desde la escuela de ciencias sociales y humanidades si hemos nosotros trabajado con ellos por ejemplo ciencias policiales está capacitando en diferentes instituciones de seguridad nacional y a través de Fundepred obtenemos recursos que están ayudando a oxigenar un poquito necesidades propias que se dan en cada una de estas carreras entonces esa es una alternativa que podemos tener y que realmente ya está trabajando funciona bien creo que no se le ha dado la importancia como tal que tiene y podríamos aprovecharla de una mejor forma pero también es importante el control y el seguimiento que se hace a nivel presupuestario a lo interno de la universidad no es simplemente el dar sino el ver que realmente se estén cumpliendo ¿verdad? aquellas cosas que fueron solicitadas y por las cuales se planteó un presupuesto en las diferentes centros universitarios e instancias de la universidad con respecto a la promoción laboral es un tema bien delicado yo sí soy del pensamiento de la importancia de la experiencia sin embargo yo me acuerdo en aquellos años cuando iniciaba que muchos hacíamos trabajo voluntario para ir obteniendo experiencia y también a nivel de la universidad he tenido la oportunidad desde la cátedra que tenemos varios proyectos de investigación ahorita estamos en San Gerardo de Ota Monteverde y algunas otras regiones en donde los funcionarios y también algunos estudiantes entran a trabajar en los proyectos de investigación con nosotros y nos dan apoyo en investigación para obtener un fruto en el campo de la docencia entonces yo motivaría a los estudiantes presentes y a los compañeros funcionarios es más les abro la puerta tengo un proyecto bien grande en donde estamos necesitando bastante gente que se llama la comunidad sostenible y ahorita vamos a iniciar un proceso de investigación que nos va a consumir bastante tiempo y necesitamos apoyo en eso ahí podemos valorar un montón de iniciativas que podrían venir a darle la experiencia al funcionario que no la tiene en pro de que pueda ostentar por un mejor puesto dentro de la universidad quiero tocar el tema de la desconcentración en los centros universitarios viéndolo desde el punto de vista del funcionario en donde se me hace bien difícil que se dé en el tanto no se dé el ingrediente de la capacitación estamos corriendo una situación bien particular que es que si no tenemos en planta las personas capacitadas para que ocupen los puestos que se van generando con las diferentes actividades los diferentes roles y las diferentes funciones que se le van dando a los funcionarios en estos procesos hay un desfase y lo que yo si no quisiera ver aquí es que se llegue a pensar en 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 relevar personal no creo que el proceso debe ser de capacitar el personal que tenemos de dar procesos de sensibilización y de fortalecerlos para que los mismos funcionarios puedan ir escalando dentro del del mismo centro universitario o si es a nivel central también con una plataforma tecnológica que les permita salir adelante y que les permita fortalecer la vinculación de los centros universitarios con la comunidad donde están inmersos es importante que estas cosas no se dejen por fuera y que no olvidemos la parte de la sensibilización al personal muchas gracias nos gustó la tarimita vieron don colman habla de que el talón de aquí de la universidad siempre ha sido el presupuesto y que esta universidad a pesar de que es tan joven debe ir muy a la par de la tecnología y es cierto uno de los valores agregados que debemos dar en la formación de los estudiantes es un desarrollo tecnológico que le permita llegar a competir en un mundo laboral donde cada vez hay más tecnología y donde el estudiante tiene que tener el acceso a las tecnologías y saber usarlas porque nada ganamos con tener el mejor profesional porque se forma solo y porque es el estudiante de la UNED que lleva muchos valores extra que es un estudiante que sabe resolver problemas que sabe leer que sabe resumir pero que además tiene que tener un desarrollo tecnológico no en todos los centros se está dando pero tal y como dijo Álvaro el presupuesto es el menor de las cuatro universidades públicas solamente que no son solo los estudiantes los que generan más presupuesto además del presupuesto del FES que es el 7,5 aproximadamente hay un fondo de educación que equivale a que cada universidad deja un 0,5% de lo que le dan y el 0,5% de la UNED no tiene que ver nada con el 0,5% de la UCR la UCR tiene un 57% de presupuesto el 0,5% o el medio por ciento de la UCR es casi el presupuesto de la UNED y entonces eso se reparte equitativamente entonces no son solo los estudiantes los que están aportando hay que tener mucho cuidado con la información que se da porque estamos en una campaña política y no podemos lanzar cifras y lanzar a los estudiantes dudas que puedan repercutir en su deseo puede pertenecer a una universidad que se ha caracterizado por ser la universidad de más bajos costos y si es cierto hay estudiantes que repiten muchos cursos pero seis veces un curso no se repite muy pocas veces se da eso y hay estudiantes a los que les sale caro el curso pero la mayoría de los estudiantes de la UNED son pecados estos datos que da don Franklin también yo voy a permitir rebatirlos desde una perspectiva no muy seria no tengo los datos pero no es cierto que yo puedo sacar el costo de un estudiante tomando el FES y dividiendo por el número de estudiantes resulta que en la universidad hay un programa de becas que también se alimenta con el FES en la universidad hay programas de extensión que son cubiertos por el FES en la universidad hay programas de investigación que son cubiertos por el FES entonces el total de lo que es el FES dividido por el número de estudiantes no es el costo de un estudiante de la UNED de hecho hace poco si leyeron la semana pasada don Otto Guevara sabemos que tiene un pensamiento neoliberal totalmente está proponiendo que todo el programa del FES se dé a CONAPE para que haya préstamos nada más y él mismo publicó los costos de un estudiante universitario de las cuatro universidades y el más bajo que sale es el de la UNED pero está haciendo exactamente lo mismo y eso no es universidad compañeros y discúlpenme pero eso sí me molesta a mí y venir a crear dudas cuando tenemos estudiantes que pueden decir entonces yo estoy sosteniendo a todo mundo en la universidad eso no es así la mayoría de los estudiantes tienen becas el sistema de becas de la UNED es un sistema muy bueno la mayoría de los estudiantes conocen proyectos de investigación y de extensión y sería muy importante que los centros universitarios generen sus propios proyectos de investigación y extensión vean cómo a través de una alianza se había logrado que este centro fuera sede física de la sede interuniversitaria si por razones políticas o por razones de pelea entre los mismos vicerectores de todas las cuatro universidades esto se llegó a perder fue una lástima para la UNED pero gracias a eso está el laboratorio de ciencia están los laboratorios de cómputo hubo más aulas y había muchísimo más presupuesto para desarrollar un centro como este ahora la universidad a distancia no necesariamente es una universidad llena de centros universitarios totalmente desarrollados se necesita facilidades para atender al estudiante pero no necesariamente instalaciones donde quepan 500 mil estudiantes porque es una universidad a distancia una cosa es el paradigma de la educación a distancia y otra cosa es pensar en equiparar una universidad a distancia con una universidad presencial porque entonces para qué tenemos metodología de educación a distancia entonces hay que ser muy cuidadoso con eso acostumbro no dar cifras pero si puedo sacar automáticamente que no es FES por número de estudiante lo que nos va a dar el costo por estudiante porque la universidad es más que docencia y en eso yo creo que hay que ser muy cuidadoso y ustedes como estudiantes tienen que ser críticos y tienen que aprender a defender su universidad a veces cuesta sentirse parte de una universidad a distancia porque no es lo mismo ir a la universidad de Costa Rica y sentarse allá en el pretil y ir a la soda de la esquina y qué sé yo que estar en la UNED donde lo que vengo es a una tutoría pero esta es su universidad tienen que aprender a defenderla los funcionarios tienen que aprender a amarla porque nosotros la amábamos desde el principio porque la tuvimos que construir de la nada y entonces yo creo que eso es lo que necesitamos que todos demos más y que los estudiantes se sientan parte de una universidad eso es lo que lo que necesitamos y en relación con lo que sucedió en el consejo universitario yo no me quise referir doña Rosa estaba muy eufórica ayer y hoy está muy feliz pero yo no me puedo referir a algo que no conozco porque lo que pasaba ayer en el consejo universitario era una cuestión que se estaba dando en ese momento y entonces llegar a decir que el rector o que el consejo universitario no dejan entrar al estudiante para mí era especular por eso yo no me refería ayer doña Rosa y tampoco hoy me puedo referir porque creo que las actas incluso fueron secretas y cuando uno no conoce uno no debe opinar como si conociera y estuviera adentro para llegar a darle la información esa es mi manera de ser yo acostumbro solamente referirme a lo que realmente conozco y lo que no conozco me preocupo mucho en informarme antes de hablar por eso les quería aclarar que nuestra universidad digo nuestra porque ya no estoy adentro pero para mí sigue siendo la UNED y a mí no me toquen la UNED porque es como que si me pegaran a mí la UNED es una universidad que da docencia investigación y extensión entonces no es un costo de estudiante por FES por número de estudiante muchas gracias bueno muchas gracias a cada uno de los candidatos y candidatas por su intervención seguidamente vamos a tener dos minutos para el cierre y sí y sigue ahora ya no ocupo eso muchísimas gracias por tan nutrida asistencia realmente de verdad en la primera el primer centro donde tenemos esta asistencia tan notable muchísimas gracias por las preocupaciones por las preguntas porque sentimos que estamos en un lugar donde realmente esta es nuestra universidad esta es nuestra UNED como decía don Hernán Mora la UNED es nuestra UNED verdad gracias por habernos escuchado cualquier cosa en caso mío yo soy una persona que me he caracterizado siempre por escuchar por estudiar por dialogar y entonces eso sí se los prometo no les prometo que en el consejo universitario si llegara a quedar electa les puedo dar puestos les puedo dar cosas porque una cosa es el consejo universitario y otra cosa es la administración al consejo no le toca administrar y uno de los principales puntos que habría que entrar a analizar es cambiar las funciones del consejo universitario el consejo se las propone a la asamblea y dependerá de la asamblea si se cambian o no porque el consejo está coadministrando entonces para qué nombran ustedes un rector que nombra un conjunto de vicerectores si al final el consejo no lo deja trabajar ahora si el rector no trabaja o se equivoca y tiene que darle cuentas al consejo eso es otra cosa pero al consejo le toca dictar las políticas que permitan garantizar un crecimiento efectivo eficiente y de calidad de la universidad y a eso si me dedicaría pero no a coadministrar porque yo siempre he criticado eso desde el consejo universitario ya saben que les entregué una tarjetita ahí hay un facebook ahí hay un número de celular si me mandan mensajes por whatsapp me comprometo a contestarlos si me quieren hacer alguna pregunta por la página con muchísimo gusto se las contestaría y tengan en cuenta que se cambian cuatro miembros del consejo el 50% del consejo universitario que el voto de estudiantes funcionarios profesionales profesores tutores es importantísimo tienen en sus manos la opción de darle un nuevo rumbo a la universidad muchas gracias bueno yo si quisiera iniciar agradeciéndoles a ustedes la asistencia pero también hace algún tiempo que vine con mis tutores porque nosotros tenemos como dinámica dentro de la cátedra visitar los diferentes centros universitarios para hablar sobre la carrera y recibir preguntas de los funcionarios me acuerdo en aquel momento que no estaba el centro como está ahorita yo quiero felicitarlos por los esfuerzos que han hecho para mejorar este centro universitario a como está en este momento realmente sé que no es fácil llegar a tener un centro universitario en las condiciones que está actualmente el centro universitario de Alagüela así que mis respetos sé que han trabajado duro y sé que seguirán haciéndolo pero se ve el cambio en el centro universitario y eso es estimulante para los estudiantes para la comunidad y para la universidad en general también quisiera mencionar en mi caso particular yo no tengo folletería para entregar lo único que abrí fue un Facebook candidata Geisel Arias pueden accesar y ahí podrán observar algunas cosas curiosamente me han dicho que inclusive lo han usado para conocer otros centros que no conocen porque estoy posteando fotos de estas visitas que hacemos en los diferentes centros universitarios entonces ahí en candidata Geisel Arias pueden ustedes accesar a mayor información sobre mi persona y algunos mensajes que he hecho circular dentro de la universidad igual si tienen alguna pregunta no hay ningún problema pueden utilizar también el correo electrónico de la universidad estoy en la mejor disposición de responder al mismo tiempo si desean una reunión posterior con mi persona simplemente a través de don Colman me pueden llamar y puedo venir acá también para evacuar cualquier duda que ustedes tengan por acá ofrecerles lo mejor de mí dentro del consejo universitario con una claridad de la importancia que es estar allí de la importancia de representar a toda la comunidad universitaria en un puesto de servicio porque un concejal lo que hace es un puesto de servicio un servicio a ustedes entonces con mis mayores respetos muchas gracias por haberme escuchado y quedo a sus órdenes muchas gracias don Colman estudiantes funcionarios administrativos aquí del centro de Alajuela esta oportunidad que he tenido como candidata a la vicerrectoría académica ha sido muy muy gratificante para mí y yo sé que puedo hacer mucho porque yo soy una persona de trabajo de llegar al consejo de consenso de trabajo en equipo de diálogo abierto con la comunidad y de acercamiento en este caso a las diferentes dependencias y centros universitarios los invito a que se empadronen los estudiantes no sé si ya todos pasaron por el proceso pero yo creo que es esta semana creo que el padrón se cierra el 4 de junio y se presenta ya el 5 de junio ¿verdad? ¿Víctor? Sí Ah, se amplió a 31 de qué Sí, bueno Otra cosita que les iba a decir era que el próximo miércoles a las 9 de la mañana va a haber un debate de nosotros los candidatos con la vicerrectoría de planificación y de ejecutiva y va a ser transmitido por Onda Uned ¿o qué? Ah Es que a mí me toca también hacer propaganda de Onda Uned Para que ustedes estén atentos de este debate va a ser este miércoles y también el otro miércoles o sea el miércoles 3 Ah, perdón el miércoles 10 de junio es un consejo ampliado de la vicerrectoría académica de la vicerrectoría de investigación y extensión ahí ustedes van a ver un debate porque nos van a hacer preguntas eso es muy también lo va a pasar Onda Uned se los recomiendo porque eso es de un acercamiento ustedes van a ver qué opinamos nosotros ¿verdad? sobre las diferentes accionares nuestras dependencias porque ya son preguntas ahí nos mandaron una serie de temática en lo que es la ejecutiva ¿verdad? y la de planificación así que muchas gracias por haberme escuchado estoy a sus órdenes y ya sabe espero su voto gracias bueno creo que doña en primer lugar creo que doña Giselle me aludió con sus palabras a las cifras que yo di diciendo que es algo alarmante vean para hablar y comerse pescado hay que tener mucho cuidado y yo cuando hablo estoy acostumbrado a hablar con documentación con información ¿por qué? porque al consejo universitario no hay que ir solo con aspiraciones de una universidad más allá que la universidad más bonita y que más centros universitarios pero si si no sabemos dónde estamos parados si no pedimos cuentas de cómo se administra el gasto de la universidad no estamos haciendo nada entonces en primer lugar yo no hablé del FES yo no comparé el número de estudiantes por el FES yo creo que me expliqué si no me expliqué bien lo vuelvo a decir es sobre el presupuesto total de la universidad y a lo que se dedica el presupuesto es independiente pero cuál es el resultado o sea cuál es el indicador que uno utiliza es el número de estudiantes o el número de funcionarios o cualquier otro indicador que usted quiera sacar como economista o como administrador ¿verdad? ¿y por qué? porque ese es el tipo de indicadores que le dan la noción a usted de cómo se están manejando los recursos que es lo más importante en esta universidad además de entregarle como primera misión a la sociedad los mejores profesionales que nosotros podamos tener dentro de la universidad pues el uso eficiente de los recursos ¿por qué? porque el uso de los recursos viene de dos vías básicamente uno de todos nosotros porque todos nosotros pagamos impuestos y el fondo de la educación superior viene del presupuesto nacional que un 40% del presupuesto nacional son los impuestos que todos nosotros pagamos el resto es deuda tanto deuda interna como deuda externa entonces nosotros tenemos que dar cuenta de cómo usamos los recursos ¿por qué? porque somos nosotros mismos los que estamos pagando las universidades y en segundo lugar todavía más importante de la matrícula que pagan nuestros estudiantes entonces nuestros estudiantes también tienen derecho a que los recursos se utilicen de la mejor manera ¿listo? pues puchis que corto se hace el tiempo estaba esperando que fuera Carolina bueno yo hago lo que ustedes no pueden hacer ustedes hacen lo que yo no puedo hacer y juntos hacemos grandes cosas yo creo que estas diferencias y estos debates para mí no son problemas enriquecen enriquecen la situación ¿qué tema me quedo por abordar el tema de acoso laboral? es un gran hay problemáticas grandes en la UNED que hay que hay que erradicar el acoso laboral el la forma en que muchas personas por tener un determinado puesto opacan a otras hay una norma que va a salir y yo me comprometo una norma de acoso laboral porque yo sé que todos mis compañeros me van a apoyar con respecto a los datos con respecto a los datos como economista siempre me he acostumbrado como dijo don Franklin a sacar datos evidentes y vamos a hacer una prueba rápida les voy a pedir un favor levántenme la mano los estudiantes por favor todos los estudiantes bien arriba bien arriba los que son estudiantes tal vez esta no es representativa te dejen la manita arriba estudiantes manita arriba ahora sí levanten la otra mano los estudiantes los que están becados ok aquí tenemos cuatro estudiantes becados de cinco si esta fuera una población representativa tendría razón doña Giselle sin embargo yo les puedo asegurar yo tengo contacto con los estudiantes y no la mayoría de los estudiantes son becados sin embargo doña Giselle le prometo sacarle los datos y si me equivoco voy a decir mira tienen razón lo otro doña Giselle le aclaro lo que ayer dije lo que hoy es ratificado no ha sido porque me haya leído las actas del consejo sino porque la red de estudiantes que me está apoyando y que está conmigo y que estaba ayer allá estaba como somos una universidad tecnológica yo soy 100% tecnológica en mi celular tengo contacto directo con más de 250 estudiantes y ellos de acuerdo a lo que se iba diciendo lo que dije que quedó grabado de prueba fue porque eso fue lo que pasó no lo que pasó adentro del consejo porque de eso no tengo conocimiento don Luis había salido había dicho las cosas y lo que dijo lo que dije lo tengo escrito porque me lo mandaron los estudiantes adelante todos empadronarse y muchas gracias felicidades por este centro muchas gracias a todos y a todas yo sí también digamos que hoy ha sido sugestivo el debate con respecto a cómo se debe medir una universidad pública porque hay que acordarse de que la universidad estatal a distancia es una universidad pública y entonces se tiene que medir como una universidad pública yo no estoy muy seguro de que dividir el presupuesto entre la cantidad de estudiantes sea una manera de evaluar una universidad pública porque las universidades no son para graduar personas o sea el principal digamos y está en los elementos de política institucional de la universidad el fin último de la universidad es la creación de conocimiento y entonces cuando uno ve por ejemplo un día estaba en la presentación de un proyecto de investigación por aprobarse el proyecto era sobre la recuperación de territorios indígenas y entonces uno dice bueno si lo vamos a hacer solo por cantidad de estudiantes entonces la investigación y la extensión no entran luego estuvimos en asuntos estudiantiles en la dirección de asuntos estudiantiles y nos dicen el 40% de los ingresos de matrícula se dan en becas a estudiantes entonces ese es otro ahora la matrícula de la universidad de la UNED lo que ustedes pagan por cada de arancel de matrícula por cada curso no se puede comparar con el arancel que se cobran otras universidades ¿por qué? porque aquí a ustedes se les dan los materiales didácticos y a veces un libro de francés por ejemplo me acuerdo que cuesta 69 mil colones y lo que se está pagando según lo que doña Rosa misma dice son como 40 mil colones entonces no alcanza ni para el libro y entonces no alcanza para el tutor y no alcanza para otras cosas bueno entonces eso es una cuestión que hay que tener clara y luego una cosa digamos que puede ser representativa para medir una universidad o medir la inversión pública en educación superior es que por ejemplo en otros países centroamericanos el 95% de la inversión en educación en educación superior pública se destina al 5% de la población más rica ¿verdad? en Costa Rica será el mismo caso en el caso de la UNED será así o sea será que nosotros destinamos el presupuesto de la universidad para el 5% más rico del país no es así entonces me parece que más representativo para medir el desempeño de una universidad son otros indicadores muchas gracias muchas gracias señores candidatos por su tiempo y por sus observaciones bueno muchas gracias a todos los candidatos estuvo muy bonitas las explicaciones y las respuestas que dieron al señor Don Colman muchas gracias a los estudiantes y a funcionarios y buenas noches buenas noches a todos muchas gracias nada más para recordarles que el empadronamiento por la web vencía el 24 a solicitud de un grupo de estudiantes y por cosas que se dieron en la matrícula contratiempos se amplió por la web hasta el 31 de mayo los cuadernos para empadronamiento si los tienen que enviar en el transcurso de la otra semana ya con lo que corresponde es muy importante el empadronamiento de los estudiantes pero es más importante que ellos vengan a votar ellos los estudiantes nosotros los funcionarios de cualquier sector que seamos somos los responsables de elegir las autoridades que nos van a dirigir los próximos cinco años somos parte de esta casa de enseñanza somos parte de esta comunidad nacional y como tal tenemos que ser responsable por los candidatos o por las personas que escogemos no permitamos que otros se escojan por nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ya lo dijeron los candidatos se cambia el 50% del consejo universitario esperamos que los que vengan hagan muy buen trabajo se perfilan cosas muy bonitas esperamos que todo salga muy bien pero recuerden que somos responsables que somos responsables de nuestras decisiones y somos responsables de escoger a las personas que nos van a dirigir en otros lugares no tienen esa oportunidad sabemos que hay una apatía nacional y puede haber una apatía institucional pero corramos esa apatía empoderemos de nuestros puestos de nuestras decisiones y escojamos a nuestros dirigentes muchas gracias a todos perdón vamos a hacer un recuento de los candidatos que nos acompañan en este proceso electoral tenemos tres candidatos a miembros externos que son doña Giselle Boñalaños que está aquí don Arturo Brenes y don Marvin Calvo para concejales internos tenemos por la vicerectoría académica a doña Giselle Arias doña Carolina Merlin don Constantino que se tuvo que retirar Bolaños y don Franklin Salas por la vicerectoría de investigación tenemos a la compañera Nora González y a doña Rosa Bindas y por planificación al compañero Álvaro García tienen donde escoger así que los invitamos a hacer su escogencia muchas gracias y estuvo muy bonita la afluencia y muy interesantes las preguntas aplausos 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 aplausos